Bitcoin está subiendo un poco, estamos arriba de los 27.100, 27.200, ¿continuará esta subida? ¿A qué se debe? Acompáñame en este video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Este domingo 28 de mayo estamos muy cerca de terminar el mes. El día de hoy tenemos un video lleno de información, donde pasaremos a ver una noticia importante, una noticia de por qué probablemente se están moviendo los mercados hacia arriba. Y también estaremos viendo, por supuesto, mercados tradicionales, cómo cerraron su semana y cómo estamos viendo Bitcoin. Lo vamos a ver desde velas de 4 horas hasta velas semanales. Así que espero que les guste el video del día de hoy. Primero que nada, como siempre, agradeciendo a los más de 100.000 suscriptores. Gracias, gracias a todos ustedes. Pasamos aquí a ver el Crypto Bubbles, donde vemos que otra vez está cayendo Hex, estos dos de Pulse, que hemos visto que han estado bajando después del lanzamiento de su cadena. Todo lo demás se ve verde, o casi casi todo lo demás se ve verde, con Radix siendo uno de los mayores ganadores, con 7.5. Aptos, por ahí vemos también, ganando o subiendo Sandbox 7.3. Recuerden que en el último video platicamos sobre Sandbox y algunas de estas otras monedas, como Mana, entonces vamos a ver si continúan esta subida. Vamos a pasar a ver hoy el Top 400 y el Top 500. Vemos en el Top 400 o XBT con una subida de un 80%. Multi también subiendo bien y Kneta, muchos de estos nunca o es la primera vez que los había escuchado. Y nos vamos al Top 500, en donde vemos que Bonk está subiendo bastante bien. Es el ganador de esta categoría, digamos, en 30% subida. Ela con 17 y Gel con 13.4. Esta es una forma fácil, una forma sencilla de ver monedas que estén explotando, que estén a lo mejor en tendencia y a las cuales te puedes subir si tienes ganas de arriesgarte un poco más. Vamos a ver el Crypto Fire and Grid. Ayer estábamos o el viernes estábamos en 49, hoy regresamos al 50%. Vemos aquí que Joe Biden y Kevin McCarthy, el House Speaker, llegan a un acuerdo en principio que muy probablemente se va a subir el techo de la deuda de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que platicamos sobre, o vimos una gráfica durante la semana pasada sobre cómo se está acabando el dinero en Estados Unidos por la deuda y tienen que subir el techo de la deuda? O se vienen momentos complicados para Estados Unidos y parece que ya llegaron a un acuerdo, tiene que pasar la próxima semana a más tardar este acuerdo. O sea que ya se haga oficial y lo que están platicando aquí, lo que están diciendo por aquí es que este acuerdo está o va a ser como por 1.2, 1.3 trillones de dólares subir la deuda. Y si se logra ese acuerdo obviamente, pues muy seguramente va a haber o vamos a regresar a impresión de dinero. Así que hay que estar atentos de qué es lo que sucede aquí y esto es una de las razones por qué los mercados comenzaron a subir prácticamente en los últimos dos días. Pasamos a ver gráficas semanales, vemos primero que nada el SP500 donde vemos que se ve aquí como bajó la semana pasada y le dio soporte su nube. También si lo vemos en velas diarias, que es como lo habíamos estado viendo, vemos como bajó y le dio soporte aquí la IMI de la nube de este indicador que utilizamos aquí en el canal, del cual si quieres conocer más sobre este indicador, abajo en la descripción, en la sección de socios, ahí puedes encontrar información sobre este indicador. Puedes irte a ver el desarrollador que es un alumno de BCD Academy, quien construyó, quien diseñó, elaboró este indicador, que son prácticamente dos indicadores en uno. Entonces vemos cómo en velas semanales se ve bastante bien el SP500, bajó y encontró soporte, pareciera que va caminando hacia, ahora sí, el Golden Pocket. Vamos a ver si es así, qué podría pasar para que no pase, pues obviamente que no se suba el techo de la deuda. Vemos el Dow Jones que también habíamos visto cómo bajó y había rebotado bastante bien aquí el 50% Fibonacci, pues también esperemos que encuentre empujón hacia arriba. Y por otro lado, el índice del dólar que también sigue subiendo, sigue agarrando fuerza. En 104.2 vemos cómo vino y hemos estado platicando sobre esta posible W, en donde aquí va a ser un nivel muy importante para el índice del dólar. Si lo rompes y lo agarra como soporte, podríamos esperar que continúe esta subida, algo más o menos hasta como por acá. Y también que alcanzamos a ver aquí, un Adán y Eva. Este el Adán siendo así más triangular y Eva siendo más circular. De esa otra forma, podríamos también tomar aquí, de aquí a aquí y ponemos un target, un precio objetivo, si viniera a lograr superar esto. Al menos que fuera a buscar los 110 puntos. Así que, pues agarrando fuerza el índice del dólar, vamos a ver cómo continúa. Pasamos a ver Bitcoin. Primero lo vemos en velas de 4 horas, en donde acá en el RCI estoy cambiando un poquito la línea. Y vemos aquí que tenemos este toque, este toque y este toque. Entonces vemos todavía cómo le dio soporte después de esta bajada, le dio soporte a esta línea de tendencia alcista. Y por acá está muy recto prácticamente. Entonces también se podría considerar esto como divergencia alcista. Aunque por otro lado, si nos vamos aquí a Price Action, esta línea, o estoy modificando básicamente aquí las líneas que tenía, las estoy ampliando más. Tenemos un triángulo más cerrado, prácticamente uniendo estas líneas. Pero hace sentido ampliarlo así de esta forma. Entonces tenemos también por la parte de arriba resistencia. Tenemos estos dos unidos, donde tenemos aquí esta línea de tendencia bajista. Y vemos cómo está teniendo algo de resistencia en estos momentos. Y también tenemos esta IMI de la nube de este indicador, que también puede ser resistencia. Así que está llegando a un punto importante aquí, el precio de Bitcoin. En donde si no logra superar esto, si no logra irse arriba de los $27,400 dólares, podríamos ver un nuevo retroceso. Y que sigue jugando dentro de esta área lateral. Que ha estado aburridón prácticamente desde el 12 de mayo. Hoy ya estamos a 28 de mayo. Entonces llevamos aquí un buen rato aburrido y podríamos continuar aburridos si no logra superar Bitcoin los $27,400, $27,500. Velas diarias, vemos también el mismo triángulo prácticamente que tenemos ahí dibujado. Que este lo había dibujado en esta gráfica desde antes. Y pues ahorita lo estamos replicando ya en velas de 4 horas. Vemos que está llegando también a la parte alta. Y el nivel CPR mensual. Que vamos a ver si logra cerrar vela por encima de los $27,171. Y no solo eso, sino que cerraron una segunda vela el día de mañana. Eso también sería algo bastante positivo. Y bueno, pensando que se puede ir hacia arriba. Pasamos ahora a ver velas semanales. En donde seguimos aquí observando la fuerza que de momento sigue mostrando la media móvil de 200 semanas. Ya con una semana que vino lo atravesó momentáneamente y encontró soporte. En la siguiente semana no lo tocó. Y en esta tercera semana nuevamente bajó. Encontró soporte y está teniendo un empujón hacia arriba. Entonces pues eso se ve bien. Es una buena señal para la salud del mercado. Y por otro lado vemos esta gráfica. En donde primero en la parte de acá arriba tenemos aquí el indicador este, el Guppy. En donde también vemos como ya cambió de rojo a gris. Todavía no ha cambiado de gris a verde. Como por ejemplo aquí se ve un cambio de gris a verde. Por acá se ve un cambio de gris a verde. Y si nos vamos más para atrás también por acá se ve un cambio de gris a verde. Y pues eso ya es algo bastante, o ya son palabras mayores podríamos decir. De momento todavía no ha cambiado de gris a verde. Pues vemos que ya se empiezan las líneas de abajo a cruzar hacia arriba. Incluso ya algunas ya están hasta arriba. Y vemos que se empieza a hacer este cambio bastante positivo. Y también esta bajada que tuvo. Pues vemos como le está dando soporte aquí este indicador, el Guppy. Por otro lado vemos acá abajo en la gráfica como cada aproximadamente medio año tenemos un cruce alcista. Por la parte de abajo, abajo del 20%. Estamos viendo velas semanales, estamos viendo el estocástico. Y cuando este cruce ha sucedido, después seguido obviamente de que se atraviesa el 20%, el 20% hacia arriba en el estocástico. Han sido momentos bastante, bastante buenos. Como por aquí en esta ocasión, por allá de julio del 2021. Vemos que el precio estaba como por los 43. Después de eso lo llevó hasta los 69 mil dólares. Luego por acá en enero del 2022 el precio estaba como por los 35 y tuvo una subida, vamos a decir, hasta los 47 mil dólares. Después, este otro medio año después, por allá de junio del 2022, el precio estaba por los 19 mil 500. Tuvo una subida hasta los 25 mil dólares. Más recientemente, en diciembre del 2025, 2022, perdón. El precio estaba por los 15 mil, 16 mil dólares. Y tuvo su subida hasta los 30 mil dólares. Ahorita vemos como se está perfilando para tener un nuevo cruce en las próximas dos, tres, tal vez cuatro semanas. Y veríamos, obviamente, eso que le haría al precio. Si tuviéramos aquí un empujón para hacer un alto más alto, tal vez hacia los 32 mil dólares. Tal vez algo no tan, tan, tan fuerte a la parte alta de este rectángulo. O bien, a lo mejor incluso podría irse hasta los 44 mil dólares. Vamos a ver qué sucede. Si sucede así y se sigue repitiendo este patrón de cada medio año tener ese cruce hacia arriba. Ahorita, pues obviamente vemos que le faltan algunas semanas todavía para continuar bajando y para después darnos este cruce. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Les mando un fuerte abrazo y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Bye, bye.